Le dije que no Le dije que no Muriendo por dentro Guardando mi aliento Le dije que no Le dije que no Le dije que no Que se de olvidarse Y él quiso besarme Le dije que no Le di vuelta la cara Tratando de esconderle el corazón Y acarició mi espalda Sabiendo que por él Por él me muero Y acarició mi espalda Sabiendo que por él Por él me muero Porque él ya tiene dueña Por eso dije no Por eso Le dije que no 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 Le di vuelta a la cara, tratando de esconderle el corazón Y acarició mi espalda, sabiendo que por él, por él me muero Porque ella tiene dueña, eso díjelo Le di vuelta a la cara, tratando de esconderle el corazón Y acarició mi espalda, sabiendo que por él, por él me muero Porque él ya tiene dueña, por eso dije no, por eso Olvida, porque soy una mujer comprometida Y aunque sabes que estoy hecha a tu medida, tú sigues pensando que ese amor no puede ser prohibida Desde que te conocí cambio mi vida, y no sé disimular mis fantasías Ni mis deseos de tenerte alguna vez Te digo, que si te miro se aceleran mis latidos Y cuando siento que este sueño es compartido Pienso que pronto, algo va a suceder Te digo, nunca sabrán que te has cruzado en mi camino Puedo jurar, que yo jamás te he conocido Quiero que sepas, que yo nunca lo diré Lo diré Ya tenemos que encontrarnos a escondidas Si sospechan no me importa lo que digan Porque esta historia Porque esta historia solo se vive una vez Te digo, que si te miro se aceleran mis latidos Y cuando siento que este sueño es compartido Y cuando siento que este sueño es compartido Pienso que pronto, algo va a suceder Te digo, nunca sabrán que te has cruzado en mi camino Puedo jurar, que yo jamás te he conocido Quiero que sepas, que yo nunca lo diré Lo diré Te digo, que si te miro se aceleran Se aceleran mis latidos Y cuando siento que este sueño es compartido Pienso que pronto, algo va a suceder Te digo, nunca sabrán que te has cruzado en mi camino Puedo jurar, que yo jamás te he conocido Quiero que sepas, que yo nunca lo diré Te digo, que si te miro se aceleran mis latidos Y cuando siento que este sueño es compartido Como tú, en mi vida no habrá nadie Como tú, en mi vida no habrá nadie Como tú, en mi vida no habrá nadie En mis sueños nadie Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú, en mi vida No habrá nadie como tú En mis sueños, tío, te necesito Me haces falta Como el aire, como el agua Pienso en ti Cada día, cada noche Pienso en ti Cuando duele o sale el sol O si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese, que me abrace O que me llame a cualquier hora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú O que me llame a cualquier hora Solo para saber O que me llame a cualquier hora O que me llame a cualquier hora O que me llame a cualquier hora